Hola, muy buenas noches, saludo especial a todos los televidentes, los saludamos desde el municipio de Ocaña, norte de Santander, en este informe especial del Canal Trump, en esta Semana Mayor, pues este es el punto de encuentro de propios y visitantes, centenares de personas llegan hasta esta localidad para vivir la Semana Mayor, una de las más representativas y tradicionales de nuestro país. Justo en este momento nos acompaña el vocero de comunicaciones o director de comunicaciones de la diócesis de Ocaña, el padre Ángel Miro Sánchez Cáceres, para hablar de lo que representa este día para la Iglesia Católica. Muy buenas noches, padre, gracias por acompañarnos. Karen, buenas noches, el Señor te bendiga y bendiga a todos los televidentes del Canal Trump. Amén. Importante hablar del significado y la importancia de este día, donde se conmemora o donde se recuerda justamente la Santa Cena del Señor, donde estaba junto a sus apóstoles. La Eucaristía de la tarde de hoy, Jueves Santo, es una Eucaristía muy significativa, teniendo en cuenta que hay dos momentos especiales. El primer momento es eso del partir el pan, la cena del Señor. Jesucristo toma el pan y dicen, esto es mi cuerpo, toma la copa de vino y dice, esto es mi cáliz. Allí Cristo se da, hacemos comunión con Él. Pero en la Eucaristía de hoy en la tarde también se celebró el lavatorio de los pies. Eso nos enseña el valor del servicio, el valor de estar con el hermano. No es solamente la comunión con Dios, Karen y queridos televidentes, sino la comunión también con el hermano. ¿Cómo hago efectiva esa comunión? En el servicio. Jesucristo nos enseña a lavar los pies a los demás. Hoy son miles y miles de personas las que se reúnen en las principales vías de la ciudad, donde en estos momentos justamente está la procesión. Pero hoy la celebración, la conmemoración y representación de la cena la vemos allí, donde muchos se encuentran hoy para tener muy presente ese significado. Como nos podemos dar cuenta, cantidad de ocañeros hoy en la procesión. Lo importante de esta procesión del Jueves Santo, que es el paso de la cena del Señor, porque es lo central de hoy Jueves Santo. La experiencia de la procesión tiene un sentido significativo y es caminar con Cristo. Para nosotros como católicos no se nos puede olvidar ese caminar con el Señor. Cada vez que sacamos las imágenes, cada vez que sacamos los pasos, cada vez que vamos en procesión, tiene esa significación de soy peregrino, soy iglesia que camina, voy caminando hacia el encuentro definitivo con el Señor. Y ustedes queridos televidentes del Canal Tro, deben entender que la procesión no tiene otro sentido sino caminar con el Señor. El paso importante de hoy Jueves Santo es el paso de la cena del Señor, donde como lo dijimos hace un momento, tiene la significación de hacer comunión con Dios y también hacer comunión con los hermanos. ¿Qué debemos tomar, Padre, todos los feligreses, los católicos de este día, de esa demostración del Señor en cada uno de los actos que hace justamente para demostrarnos su amor? Karen, mira, algo práctico que nosotros podríamos hacer, católicos o no católicos, hoy Jueves Santo, primero que todo, un momento de oración. Para nosotros los que asistimos a la Santa Eucaristía, para aquellos que no pueden o no quieren, hay que respetar también toda experiencia espiritual. Pero para nosotros, los que creemos en esta relación con Dios a través de la Santa Eucaristía, es importante, primero, el momento de oración. Pero segundo, hoy Jueves Santo, ya es la noche, pero tenemos todavía un momento para compartir con el hermano. Y qué interesante, el valor del Jueves Santo tiene que ver con la comunión. Hago comunión con Dios en el momento espiritual, con la comunión espiritual y también hago comunión con el hermano. Por eso, el llamado es a la obra de caridad. Compartir con aquel que no tiene, con el que está enfermo, con el que está pasando momentos difíciles, hago comunión con Él. Allí está Cristo. Cada vez que lo hicieron con estos mis pequeños, lo hicieron conmigo, dice el Señor en el Santo Evangelio. Hoy fue un día de actividades litúrgicas que nos dejan un mensaje muy importante, pero es, vale la pena recordarle nuevamente ese mensaje que hoy nos deja este día para que lo pongamos en práctica. Karen, rápidamente para finalizar, es importante la comunión, asistir al momento espiritual, a la oración y hacer la obra de caridad. Esa es la verdadera cena con el Señor, la que yo hago con Él, hago con Dios y la comparto con el hermano. Padre Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga Karen y Dios bendiga a todos los televidentes del Canal TRO. Pues bien, como pueden ver ustedes en imágenes, la procesión seguirá por las principales vías, haciendo el recorrido por el municipio de Ocaña. Nosotros de igual manera estaremos muy atentos para llevarles a ustedes todos los pormenores de esta conmemoración. Por el momento es el informe que compartimos. Desde el municipio de Ocaña pueden continuar con la programación del Canal TRO.